su mamá ha podido hablar con el teléfono con ella su hermana está muerto Roberto, su hermana, su familia, usted sabe cómo están ellos hoy, ahorita? ahorita no en México cómo era? la verdad es que sí se hablaba de que se habían movido por seis meses o que se movían de vivienda cada seis meses eso cómo era? cómo ustedes pudieron llegar a México, Roberto? está abierto, el ascensor está abierto lo volvieron a cerrar? ya abrieron el teléfono bueno, empecemos a abrir, empecemos a abrir brecha abran brecha, abran brecha tu gente que abra brecha por favor ayúdeme el periodista busquen de qué comió vamos señores, vamos a... vamos a ver vamos a ver vamos a ver